¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Te enteraste? Dime, oye. Regresa el sabor caribeño de la pantalla grande. ¡Sabor! ¿Qué? El cine quisqueyano en su máxima expresión. ¿Quieres un estreno? Por supuesto. Si es tu deseo. Señores, no puedo con esta presión. Concedido. ¡Vamos! En bandeja de oro, Los Reyes Pal Palacio. Parada de cine dominicano. Este domingo, todo el día, por Cine Latino. ¡Gracias!